No la he jugado. Hostia. ¡Hostia! La ha abierto la... ¿Se la ha cortado? Vamos, va cortando. La partió en dos, ¿eh? 30 de septiembre del 98. Un día que no olvidaré. El policía que era murió. Y Raccoon City fue destruida. Cierto. Gracias a las armas biológicas de Umbrella. No tal vez se me acuerdo, tú. Yo conseguí escapar, pero muchos... No pudieron. Me pidieron unirme a un programa secreto del gobierno. No tenía otra opción. Las pruebas... Las misiones... Casi me matan. Pero al menos pude despejar la mente. Si pudiera olvidar lo que pasó. El dolor... Solo un momento. ¡Hostia! Es el policía que murió. Esta vez... Podría ser distinto. Debe serlo. Qué guapo, tío. Qué ganas tenía de jugarlo, tío. ¿Y esa quién es? Así que dime, Yankee. ¿Qué te trae a un sitio tan horrible? Porque estamos en medio de la nada. Digamos que... Un momento. Voy a... Porque la luz esta me molesta, tío. Busco a alguien. Ese alguien debe ser muy importante, ¿eh? El jefe lo dejó bien claro. Ayudadle, dijo. Bueno, seguro que no hemos venido a hacer una barbacoa. O quizás... Qué extraño sentido del humor. Te voy a contar un secreto. Entre nosotros. Ha desaparecido mucha gente por aquí. Y lleva pasando mucho tiempo. Bueno, entonces será un día como otro cualquiera. Llevamos una semana buscando a unos excursionistas. Excursionistas, ¿tú? Seguro que os morís por ayudarme. Joder, cómo se ve, ¿no? Qué pasada, tío. La naturaleza llama. Ahora vuelvo. Sí. Vaya paso. Ese va a palmar. Ese va a palmar, eso que no sepáis. No. Ese soy yo, ¿eh? Da igual, ¿eh? Vaya sitio más tétrico. Tú va a palmar, hermano. Estaba clarísimo. Vete ya, bicha, vete ya. Qué pasada los gráficos, ¿eh? Pues sí que se está tomando su tiempo. ¿Se habrá caído? Pues la verdad que sí. ¿Y si vas a echar un vistazo? Yo vigilo el coche. No sea que nos bañan a multar. Qué gracioso, por favor. Pues vaya ayuda. Además, de verdad, vaya ayuda. Bueno, ya se viene la acción, ¿no? ¿O qué? Dios. ¿Esto es ya? Esto es increíble, ¿eh? Capítulo 1. Vale, espérate. Para correr. Buah, tú. Yo creo que necesito el mando. Coño, qué susto. Qué susto me ha dado ya, cojones. En el primer... Mira. Vale. Para mirar, para agacharme. ¡Oh! ¡Yé! Esto voy a tener que jugarlo yo con mando, ¿eh? Ya os lo digo. ¿Y el inventario? A ver qué controles. No, no, venga. Vamos a probar. Vamos a ir probando. Para agacharme. ¿Era dónde era? ¿Qué es eso? Eso no puedo abrir aquí, a ver. Nada. ¡Qué susto! ¿Qué está sonando? ¿Qué coño está sonando, tío? ¡Joder! Macho. Con los ruidos. Hostia, esto tengo que jugarlo yo con mando, ¿eh? Un segundo. Esto no puedo yo con el ratón. Que va, que va. Un momentito. No, esto es imposible. R1 corre, ¿no? Mandito. Buah, chaval. Esto no tiene ya... Vale. Ahora sí. Mucho mejor. Para estos juegos siempre es mejor. ¡Qué suena! ¿Dónde se ha metido? ¿Qué cojones? Aquí es para agacharme. Yo lo escucho aquí, tú. ¿Eso qué es? ¿Eso qué es? ¿Eso qué suena por aquí al lado? Qué pestazo, tío. ¿Qué es eso, tío? Ah, coño. Que no lo veía bien. Un ciervo. Qué asco. Y yo... Me cago en eso que está sonando, ¿eh? Y las moscas y todo. Y yo como se ve, ¿eh? Increíble. Para agacharte. Un segundito. Vale. Y yo... Joder. Tengo esto a tope, tío. ¿Cómo se ve? Qué pasada, tío. Ya no sé escuchar el chillillo ese. Nada. Por aquí. Por aquí. A ver, cuidado. Lento, lento. Para la X. Hola. Buenas tardes. Pedido de Amazon. Traigo un paquete. ¿Hay alguien? Coño. Traigo un paquete. Buenas. Nada por aquí. Joder, con las puertas. ¿Qué es esto? Reiniciar. ¿No lo puedo coger? Oye, ¿cómo es el inventario? No. No sé, ya me lo explicarán. Ahora mismo no tengo arma ni nada. Con esto, ¿qué se supone que es? ¿Qué coño es esto, tío? Aquí no puedo hacer nada, ¿no? ¿Qué es todo esto, tío? Buenas. Una pala, ¿no puedo cogerla? Bueno, va a pasar algo ya, ¿no? Ah, unas llaves. Vale, hace falta una llave aquí. Uh, coño. Me está vibrando el mando, ¿eh? Algo va a pasar. Esto está más guapo porque te vibra el mando y eso. ¡Y yo qué susto! ¿Quién es ese? Eh, perdón por la intrusión. Busco a un policía. ¿Vino aquí? Usted está a falta de la cabeza. Me está vibrando el mando, tío. Este... ¡Hostia! Seca a matar al policía. ¡Upa! ¡Hijo de puta! ¡Hostia! La partió el cuello, ¿eh? Ahí está el policía, ¿eh? Vale, tengo arma, ¿no? Esto no me gusta. ¡Uli! ¡Qué pasada! Vaya... Llave del cazador. Joder, qué sonido. Vaya patadón, ¿eh? Dios, la bestia. Haber cocido ahí, tú. Todo podrido, ¿eh? ¡Qué asco! Vale, vale. No quiero haber cocido más. A ver. ¿Cómo es el inventario? ¿No hay inventario? Ah, mira. A la verga. Vale, vale. ¿Esto qué es? ¿Chuleta? ¿Por qué? ¿Un...? ¿Por qué? ¿Qué yo? Vamos a ver. Por aquí nada. Por aquí nada tampoco. Pues vámonos, a ver. Mira este. Ahí le ha partido todo el cuello, tú. ¡Yuh! ¡Qué susto! ¿Eh? Ahí, ¿qué hay? Ah, que esté el policía, claro. Cuerpo Nacional de Policía. Mario Fernández Castaño. Oficial. Pues esperemos que no hayan muerto, bicho. ¡Yuh! Tranquilo. Aquí supongo que será la llave, ¿no? Usar. ¿Buena? Buenas tardes. ¿Otra vez? ¿Qué pasa? ¿Qué es esto, tío? Qué sádico, ¿no? Buenas tardes. ¿Qué es esto, tío? ¿Qué pone? ¿Destruir? No sé. Coño, qué susto. Coño, pero de esa punta y apunta. Yo qué susto. ¿Qué pasa? Una rata, ¿no? ¿Qué pone? La de siempre. Destruir. Es que no sé qué pone. En plan, lo pone en inglés, pero es que no... Algo va a pasar ahí, ¿no? ¿Qué ha pasado? Qué mal rollo, tío. Buenas. 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 Buenas cinemáticas, tío. Policía. Hostia, tío. Con delta, necesito apoyo. Te oigo. ¿Quiénes hoy? ¿Dónde estás? Eh, allá para armar los dos. Vamos, estaba clarísimo, ¿no? ¿Qué me está pasando? ¿Qué pasa? Ah. Escapa de la casa del cazador. Vamos, tengo que escapar, ¿no? Algo va a pasar, tío. Así no me voy a ir tan fácil de rosita. ¿Qué fue eso? Ya viene algo, ¿no? ¡Tío de puta! No me jodas. ¡Hijo de puta! Me cago en tu puta madre. ¡Qué puta! Esto va de mal en peor. Hijo de la gran puta, tú. ¿Cómo me ha trincao? ¿Qué cojones? ¿Cómo me ha trincao, chaval? ¿Ese viene a por mí o qué? Estoy flipando, tío. ¿Qué hago? ¿Me voy o qué? ¿O voy o entro aquí? ¡Qué hipnota, qué hipnota! ¿No la puedo acuchillar o qué? ¡Cabrón! ¡Policía! Vaya tiros, vaya tiros a llevar la cabeza. ¡No me jodas! ¡Ven para acá, ven para acá! ¡Cortad! Vale, vale. Que no tengo bala. ¡Hijo de puta! ¿Me ha matado? ¡Hijo de puta! ¡Hostia! A ver. Para restaurar tu salud usando hierba o con spray de primer auxilio. ¿El efecto de las hierbas puede terminar combinando? Ah, vale. Sí. Eso es como... Y la amarilla aumenta la salud. ¿Vale? No me... No me... ¿Cómo esquivo? ¿Cómo esquivo? ¡Joder tú! Es difícil esquivarlo, ¿eh? ¿Cómo lo puedo esquivar? Me ha reventado, tío. Vale. Aquí hay inventario. Vale. Mapa. A ver. Voy a leer un momento cuáles... Cuáles para aquí va. Opciones. Controles. Aquí, coño. Agacharse. A ver. Recargar. Abrimentar. Interactuar. Disparar. Ataque con cuchillo. Correr. R1. Correr. Cuchillo. Desviar ataque. L1. No sé yo si eso es, ¿no? Ah, desviar. Cuando me ataque hago así, ¿no? ¿O qué? Ahora puedo salir por aquí. ¿Y por dónde salgo? ¿Para qué? ¿No saca la pistola si no... Si no tengo bala? Esa es la de antes. No tengo bala, hermano. Pero como... Yo quiero saber cómo esquivo, tío. Vale. Vamos para allá. Eh, por aquí no puedo salir ya, ¿no? ¿O qué? ¿Ahí esto? Pero esto no estaba antes, ¿no? ¿Qué cojones acaba de pasar? Si esto no estaba antes. Esto es una fumada, ¿eh? No tienes bala, tío. Y no apunto porque no tienes bala, hermano. ¿Qué paranoia, tú? ¿Quién es esa? Nido. Aquí Cóndor 1. Aquí Hannigan. ¿Situación? La hija del presidente, Aguirucho. Está en este pueblo. Ah, que van a por la hija del presidente. Dan como esperaba. Muy bien. Necesito que busques un lago. Puede estar por allí. Recibido. Veré qué encuentro. Date prisa. Algo les pasa a los aldeanos. Mis escoltas. Yo, 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 yo. Hijo puta, tío. Me voy. Hablamos. Joder, yo. ¿Y yo quién es el exaente? Y yo, Trey. Con permiso. ¡Oh! Los aldeanos, tú. ¿Qué hago? ¿Me piro, no? Y yo, qué flipado, ¿no? Me piro de aquí, tú, corriendo. ¡Vámonos! Me piro de aquí, ¿eh? No se ve el juego. Espectacular, ¿eh? ¡Un cuervo, ve! Pero quítate la pistola, si... ¡Miro, qué susto! Me decían de pistola, menos más. ¿Qué ha sido eso? Aquí voy a guardar. Se añade el maletín al menú. Vale, la máquina de escribir. Vale. ¿Pero qué es eso? Guardar, almacenamiento. Te puedes guardar tu progreso. También puedes cambiar las armas de tu inventario. Vale, vale. Maletín, ¿qué es esto? Aumenta la posibilidad de encontrar munición de pistola. Cambiar maletín, pero no entiendo. ¿Cómo, cómo? Maletín. A ver si aquí se guarda la partida, ¿no? Amacenamiento, maletín. Aumenta la posibilidad de encontrar munición de pistola. ¿Y este? De encontrar pesetas. ¿Qué cojo? No entiendo esto. O sea, me puedo poner maletín. Y depende de lo que me hace falta. O sea, si me hace falta munición, me pongo este maletín. Si me hace falta peseta. O sea, dinero, ¿no? ¿O qué? Al momento voy a ponerme esto, creo yo. Vale. Pues nada. Hay un nota ahí, ¿eh? Creo, ¿eh? No veo, ¿eh? Aquí un nota, ¿eh? Creo, ¿eh? Ah, me están buscando, claro. Adiós. Una trampa. ¿Qué, qué, qué, qué? Se escucha... Se escucha por ahí, ¿eh? Espérate, me he investigado aquí. Vale, a ver, aquí hay cosas. Vale, perfecto. Munición. Se escucha el subnormal por ahí pegando voces. Hostia. Peseta, a ver, a ver. Peseta, pero ¿para qué quiero yo esto? A ver. ¿Cómo se ve? Cartucho, escopeta, todo esto, ¿qué es? A ver. Munición. Barrio, hierba. ¿Para qué quiero yo las pesetas? Amuleto, órdenes. Reocupen a la víctima del secuestro, ¿ves? Ah, vale, han secuestrado a la hija del presidente, ¿no? Y hay que ir a por ella. A ver, eso no lo leío yo. Veis que el presidente está en un estudiante universitario. A ver fotos para confirmar su apariencia. Pedimos contacto con su sujeto cuando iba de vuelta a casa desde el campus. Poco después, ella y su equipo de guardaespaldas, compuesto por exmiembros del ejército, desaparecieron. Posteriores investigaciones desvelaron que había sido secuestrada por una organización, por lo que se convocó a un grupo de rescate. Nuestro departamento de inteligencia ha confirmado la presencia del sujeto en una remota de aldea localizada en una región montañosa de Europa. Un agente en concreto fue asignado a la misión. Hemos confirmado que los autores recibieron ayuda de alguien desde dentro para prevenir que se filtre información no deseada. Esta operación será estrictamente confidencial. Las autoridades locales han sido notificadas y han confirmado que prestarán la ayuda necesaria. Vale, pues aquí ya puedo... A ver, radio. Mi presidente está en el pueblo, tal y como esperaba, muy bien. Necesito que busque un lago, puede estar por allí. Le he recibido, veré que encuentro. León, date prisa. Algo les pasa a los ardeanos, mi escolta. Me voy. León Kennedy. Vale, lo vamos aquí. ¿Qué? Ah, que está ahí. Ven, ven, hijo de... Tu madre. ¡Coño! Levantó el cuello. Hostia, estos se van a convertir ahora, ¿no? Que se convierten, que se convierten. Pólvora. Esto es para hacer... Esto es para hacer munición, supongo. Pero todavía no sé para qué... Para qué son las pesetas. ¿Y dónde están? Pesetas, 150. ¿Será para comprar algo o qué? Cinco pesetas, mira. Estos no son pesetas, ¿no? No son esas pólvoras. Vale, aquí hace la munición. Necesito cinco de pólvora y un qué. ¿Eso qué es? Dos hierbas, ¿vale? Mezcla dos hierbas verdes y restaura todo el doble de salud. Vale. Mezcla el triple de la salud, ¿vale? Amarilla, mezcla hierba amarilla y verde. Tanto a salud como una hierba verde, pero además aumenta la salud máxima. Ajá. Vale, lo mejor es esta y esta. Y tres. El triple también a salud. Vamos, que hay un lío ahí de... Vale. No sé, sigo sin saber de qué son las pesetas. Y uno ve el mapa, ¿no? Casa del cazador, tengo que ir para allá, ¿no? O sea, para afuera. Vale. Aquí tienen que estar las notas, tío. ¡Qué hostia! Me cago en la más. ¡Mierda! Ah, tío, me ha hecho daño, ¿no? Ah, tío, tío. Joder con las trampas, tío. Tengo que tener cuidado. Tengo que ir mirando trampas, tío. ¿Hola? ¡Hostia! ¡Oh, puta! Ven, 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 ven. ¿Qué pasa? Ah, quería que venían detrás mí. Ven, ven, marón. ¡Yú! Que me ha tirado. ¿Qué hace, marón? Toma, tonto. Que se convierte. Vale, pesetas. No me han explicado de las pesetas, eh. Granada cegadora. Perfecto. Vale, la puedo poner ahí. Vale. ¡Oh! Hierba roja. Aquí puedo cambiar de arma. Vale. Perfecto. Esa, pesa, pesa la puerta, ¿eh? Ahí hay una cabeza. ¡Hostia! Unos prismáticos. Ah, que puedo mirar. ¿Y yo qué están haciendo, hermano? ¡Y yo! Van a encorgar al otro policía. ¿Y yo también te están enfermos, tú? ¿Y yo? ¿Y yo también te están enfermos? ¡Oh, Dios! ¡Ah, que está vivo! ¡Hijo de puta! Bueno. ¿Y yo por qué con ratón y teclado no se puede? Es que es muy complicado. No, estos juegos no se pueden jugar con mando y ratón. Y yo la han quemado, tío. Y me cago en la más. Que no se puede jugar con... Con mando y teclado, tío. Con ratón y teclado. Y yo, hermano, esta gente está flipado, tú. Voy a tirar por aquí, ¿eh? Porque me van a pillar. ¿Cómo se ve el juego, hermano? No, que va. Que va, se me oye. Que va, que va. Tardo más y todo. Para mí más cómodo, tío. ¿Qué quieres, abuela? Hierba verde. Joder, los zumbillos que pega esto. Le pico un tiro, ¿eh? ¿Y yo? Me pillaba la abuela, hermano. ¿No puedo trepar? Ah, me hace falta. ¿Qué coño es eso? Tiene que poner alguien encima de la mía, ¿no? Ey, hombre, voy a matar a la vieja, tú. La mato. Mira la vieja, ¿eh? Un zumbío. ¿Qué pasa? Me asustaba, coño. ¿La mato? ¿Por atrás? Mija de la... ¡Puta! ¡Peseta! Mira, ha dicho uno, me cago. Así en sí, así en sí a los sigilosos. Que no me pillen, tío. Yo escucho voces por todos lados, tío. Miro para allá, a ver, como si fuera a ver. A los Assassin's Creed, ¿eh? Illo, se escucha por todos lados, hermano. ¿Qué hago, tío? No quiero que me pillen, tío. Illo. Buah, ese me va a ver, ¿eh? Míjate aquí, piche. Granada de mano. Bueno, una granada no voy a tirar. Si no, la lío mucho, ¿no? A ver, no te haces estar ahí, tú. A ver si se va para allá. ¿Y yo? Pero, ¿por qué? Es que hay contentos aquí, tío. Por ahí no puedo ir. Bueno, aquí me van a ver, ¿no? ¡Hijo de la gran puta! Aquí vamos. Hijo de la gran puta, tío. Sobrevió al enfrentamiento, ¿qué dices? Nada, creo que lo voy a reiniciar otra vez, ¿eh? Me han pillado. No, la gran puta. Toma en todos los ojos, tú. ¡Hijo de la puta! Me has reventado, tú. Y yo, es que van a venir todo el mundo a por ti. ¿Y tú, hermano? ¿Cuántos son? ¿Está cansado? Y yo, hermano, ¿cuántos son? ¡Cuántos son los ojos! Yo no tengo balas suficientes. ¡Y yo! ¡Hijo de puta! Y yo, ¿cómo se...? Me ha reventado, tío. ¡Hijo de la gran puta, tío! ¡Hijo de la gran puta! Espérate, espérate. Quita, coño. A ver. Crear, acceso rápido. Me ha reventado, hermano. Esto combinar. Crear. Y usar. ¿Cuántos son? Los mato a todos, ¿eh? A ver, los reviento. ¡Mira como lo ha esquivado! ¡Hijo de puta, ave! Oye, hermano, una granada, tío. Que soy gilipollas. ¡Viva! ¡Tío de puta! ¿Y yo cuántos? Ahí, hermano. ¡Hostia, la que me ha llevado! ¡Hostia, que tenía que ir para acá! ¿Esto qué es? ¡Eh, qué cojones! Y yo, ¿qué está pasando, tío? ¡Pero si es que esto es una locura! Ya sé que hay que rematarlo. Huevo marrón. Voy a ir un huevo yo ahora. Yo, eh, no puedo con toda esta gente. Y el de la motocierra encima. Venga, además, este. No sé qué coño te va a hacer. Yo soy la que me van a dar. Pero si no ve. No ve a los que hay ahí. ¡Y yo, hermano! No tengo munición ni nada, ¿eh? O sea... Ahí va eso. Siguiente. Siguiente, pues no ve a todos los... Yo, hermano, pero que... Es que tengo seis balas. ¿Y yo qué se está cargando? Una bala, ¿eh? Estoy muerto, tú. No puedo, no puedo, no puedo. ¡Que os follen, a ver! Esto es una locura, ¿eh? ¡Eh, punición! ¡Quita, abuela! A ver, vamos a coger cosas... Y vamos a cargárnoslo, tío. Ahí tengo treinta balas, ¿eh? ¡Venga, maricón! ¡Venga, se lo está cargando, eh! ¡Pollío, qué es eso! ¿Una vaca? Se está quemando. Una vaca, tío. ¿Y yo cuántos hay, hermano? Ya me están tocando las narices, ¿eh? ¿Eh? ¿Qué pasa? Hermano, ya decía yo, digo... Hostia, me estaba volviendo loco, ¿eh? Pues no me han matado, picha. No me han dado pena, ¿eh? La campana. Salva por la campana, ¿eh? ¿Hasta ahí era la demo? Salva por la campana de recreo, tú. Ah, o sea, solo tenía que esquivar y todo eso, minta, ¿no? Pero que imposible cargarme a todo eso. Ah, a lo mejor hubiera podido, ¿no? Pero... ¿Y yo quién era el motocerra? ¿Y yo eso qué? Eso ha salido ya dos, tres veces. Eso es como... Y yo han matado al policía, a los dos policías, tío. Los perros. El CH. Vete. ¿Al bingo? ¿Al bingo? Juegazo, hermano. Ya me lo pasaba, tú. Está muy guapo, tío. Está muy guapo. A ver. Bueno, ya puede investigar tranquilito, ¿no? Nido a Cóndor 1. He identificado la ruta al lago. Debería haber un gran molino. Hay un camino que va por detrás. Un molino. Recibido. Recibido. Y ten cuidado. Para que no... Para que no tiene ganas. Recibido. Bueno, ahora podemos investigar tranquilo, ¿eh? Joder, qué susto. Ve al lago. Mapa. ¿Cómo es el mapa? ¿Aquí? No. Quita eso, coño. Vale. No sé cómo es el mapa. Ah, bueno, aquí. Aquí. No tengo que volver para atrás, ¿no? Casa del cazador. Supongo que tendré que tirar para adelante. A ver... ¡Buah! Vaya patadón. Espinela. ¿Para qué es eso? Es para el primer auxilio. Munizado. Munición, munición. Vámonos. Mantén. Ah, vale. Pero vamos a subir primero para arriba, ¿no? ¿O qué? Mantén. O sea, para allá, piche. ¿Y esto para qué? ¿Para qué he hecho eso? Ah, ¿para qué pancero? ¿Para que no entren aquí? No vaya tontería he hecho, ¿sabes? Ya no viene nadie, tú. ¡Es una escopeta! ¡Una escopeta, señores! Bien. ¿Ya? ¿Qué pronto, ¿no? Tengo la escopeta. ¡Buah! No me quede pronto tengo la escopeta, ellos. ¡Buah! ¡Tú un tiro, chaval! ¡O reviento, tú! ¡Escopetita! ¿Qué es tu escopeta? ¡Yo joder, Jesús! ¡Mira cómo está aquí, en verdad, tú! ¡Bueno, tengo una gana de pegar un tiro a la escopeta! ¡Cómo pronto tengo yo a la escopeta, eh! Por ahí ya mirad. ¡Vámonos! ¡A investigar! ¡Buah! Aquí tengo que investigar un montón de cosas, eh! Ahora, aquí nada. Aquí un barril, esto. ¡Patabón! ¿Qué es eso? ¿He escuchado algo? Vale, aquí nada. ¡Vámonos! ¡Eje! ¡Recurso! A mí eso... Ahora me lo tienen que explicar todo eso, eh. Ahora te sale el chulón B. ¡Ojalá, tú! ¡Parto las bragas! Hierba roja. ¡Vámonos! Con el mando mucho más cómodo, tío, que con el teclado. No podía, tú. Este juego por lo menos no puedo. Nada, nada por aquí. ¡Patabón! Recurso, que eso tengo que leer a ver. ¿Para qué es eso ahora? ¡Yo esto es enorme! A ver, vamos para allá. ¡Yor, yor, policía! ¡Esta gente está loca! Eso he dicho yo antes, tú. Vale, por aquí me falta una casa por revisar, creo. Esto no lo he revisado. Alejo. Está guapo, por favor. ¡Hijo, qué susto! ¡Hijo de puta! ¡Potoma! ¡Qué susto me ha dado! ¡El for... Y una llave, tú! No tengo llave, ¿no? ¡El forastero! ¡Potoma la que se ha llevado, tú! Se lo he explicado, ¿eh? Vale, aquí hace falta una llave. No tengo nada, ¿no? Voy a cambiar de arma, creo, ¿eh? Porque la escopeta me la voy a guardar un poquito. ¡Hero forastero! Esto está cerrado. A ver, este aquí puedo mirar... Vale, sí, puedo mirar las puertas. Agujero en el muro. ¿Agujero en el muro? Cajón cerrado. Agujero en el muro. A ver. Eso no lo he visto yo. Huevo. Huevo marrón de gallina. Ah, esto era, ¿no? Agujero. ¿Le meto claro? No, eso no es el agujero, ¿eh? Eso no sé para qué es, ¿eh? No, aquí no. Esta es la trampa que me comí antes. Ah, no, esa no, era otra más para adelante. Vale, aquí... Aquí me carga el forastero, este. Fora no, el forastero soy yo. Vale, pues... Por aquí. Este ya lo he visto. Esta puerta aquí. Otra llave. Joder. Aquí nada, ¿no? Hay unas caderas. Es que está más guapo el mando también porque te vibra todo, tú. ¡Ellos! Joder, macho. Qué susto. Tengo el casco a tope, ¿eh? La gallina esta. Se para allá, hombre. ¿Esto qué es? Aquí no puedo hacer nada. ¡Eh! Y no va verde. Aquí no puedo trepar. Por aquí nada, ¿no? No. A ver. Vale, por aquí a la derecha. Aquí una puerta aquí a la derecha, donde me han pillado antes. Aquí he entrado antes. Aquí he entrado antes, aquí es donde me han pillado. Por aquí. Esto es grande, ¿eh? Para investigar y para... El forastero. Los cuervos, tú. Rubí. ¿Para qué quiero ver todo eso? A ver, tengo dos huevos de estos. Que no sé para qué. Un huevo marrón puede consumirse para restaurar cantidad media de salud. Ah, vale. Qué vida. Material para crear objetos. Perfecto. Vale, esto es para crear objetos. Y después... Rubí. Gema. Permí de corte redondo. Puede insertarse en algunos tesoros. Vale, o sea, será en el cofre... En la de... Vale, vale. Vale, entonces en el tesoro que había allí antes. Coño. De manera de abrir las puertas. Munición. Tiene nada, ¿no? Más nada que era para... Era para la munición, ¿no? Vale. Vámonos, a ver. Va a entrar. Por ahí me voy, ¿no? No me puedo ir todavía, ¿no? Vamos a abrir... La caja esa con el rubí. Ahí cabía. Ahora... Vamos... ¿Dónde? Aquí. Aquí era que me he cargado el nota este. Ah, no. Esto es una llave. Pues no. Entonces esto aquí no es. ¿Eh? Esto me lo había saltado, tú. Pues vámonos para allá. Yo qué sé. A lo mejor habrá que irse para allá. A ver, porque está todo investigado, ¿no? Aquí una puerta. Aquí abajo no he ido, ¿eh? O sí. Esto está encerrado. Esta la he visto. Agujero en el muro. Pólvora. Sí, me he dejado aquí cosas. Aquí una pólvora. Es que me gusta inspeccionarlo todo, ¿no? Vale, es que esta puerta no se puede abrir, ¿no? No puedo utilizar... No puedo utilizar el rubí, ¿no? Este. Por si cuela. No. Valor 3.000. Es que no entiendo lo de las pesetas, tío. Se podrá comprar cosas así, pero... Eh. Aquí una puerta. Aquí no está. Peseta. Y venga peseta. ¿Eh? ¿Dónde estoy? Ah, he saltado por la ventana. ¿No hay más nada detrás? No, no. Creo que no hay más. No, vámonos. Nada por ahí. A ver. He encontrado aquí... Aquí, vale. Puerta, puerta. ¿Aquí qué hay? Puerta con insignia. Vale. Esto no puedo abrirlo. ¿Qué pasa? Coño, que se ha sacado ahí la arma. Hierba roja. Aquí pasaba antes. A ver, vamos a combinar... Crear. Ah, con munición de pistola. Mira, cartucho escopeta. Vale. Lo creamos. Ahora huevo. Esto es para... Vale. ¿Y esto con qué puedo crearlo? Cartucho escopeta. Necesito dos de pólvora. O sea, doce de pólvora. Vale, vale. Perfecto. ¿Qué pasa? La gallina. ¿Qué está ahí? Vamos a ver por entonces qué puerta era. La que no me habíamos probado. Esa de allí, ¿no? ¡Criki! ¡Mierda para ti! ¡Cocoro con mierda para todo! Espérate. ¿Dónde estaba la puerta, vio? Ha estado aquí. Vale. Aquí para la derecha. Está ahí el CH investigando, ¿ve? Soy yo, en verdad, ¿eh? Mira. Soy igualito, ¿eh? Esa ya la hemos habido visto. ¡Uf! ¡Abierta! Tenemos que atraparlo, dice la asquerosa. ¿Qué pasa por ti? Ahí está aquí. Ah, el molino, coño, digo yo. Ahí está aquí. Pero tengo que abrir las puertas esas que había atrás, ¿no? No, tendré que encontrar una llave antes. Ahí hay alguien, ¿no? Vale, esto es para guardar. ¡Pesetitas! Guardamos partida. ¿Para qué son las pesetas, tío? A ver. Vamos a ver esto, ¿no? Radio. ¡Hostia! La granja. O sea, esto lo hemos visto ya. Ahora estamos aquí en la granja, tú. Ah, pone 1750 pesetas, pero ¿en qué? Munición, barrio y hermana. Bueno, vamos. No sé, ya lo veré. Te encontraré, dice ave. La abuela. Aquí hay un montón de gente, ¿eh? Parece. Huevo de gallina. ¿Eso para qué? ¿Eso para curarme, no? Es que este es otro tipo. Puede consumirse para estar a una pequeña cantidad de salud. Perfecto. ¿Esto es una vaca? Mira, ahí está la abuela. La mato, ¿eh? La mato, te lo juro, ¿eh? Que la mato. Te lo juro que la mato. Mamona. Están ahí dentro, ¿eh? Tengo que dar la vuelta, es que si no me va a pillar, creo yo, ¿eh? Se escucha aquí a la derecha. Calla, gallina, que me va a escuchar, por tu culpa. ¿Qué es esto? Joder, otro símbolo de eso. Oye, hay muchas bebidas, muchas cosas para curarme, ¿eh? Mira, los reviento, ¿eh? Ah, por aquí no se puede, vale. Por otro lado. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Peticiones. Puedes aceptar peticiones interactuando con los avisos azules para encontrar a tu paso. ¿Qué encontrará a tu paso? Puedes ver la que ha aceptado el archivo. ¿Vale? Por el amor de Dios. Que hay destruido esos medallones azules que están en la derecha religioso. ¿Cómo va a dar el pueblo? Destruye todos los medallones azules. Área, granja, recompensa, espinela, tres. Progreso, cinco. O sea, te voy a encontrar, o sea, destruir medallones. Y me dan recompensa, ¿no? Hola, buenas tardes. ¿Qué es eso? Hostia, eso explota, ¿eh? Vale, desconectado. ¿Por qué saca el arma solo, tío? Hierma amarilla, esa no la había encontrado. ¿Esto qué es? Este juego es la hostia, ¿eh? Muchas cosas hay aquí, ¿eh? Tengo que arreglarlo yo todo. Joder. Vale, ¿y esto para qué? Tengo que poner ahí algo, creo. ¿No me he dado yo un azul, no? Eso me lo tengo que cargar. Eh, está aquí, ¿eh? ¿Me ha visto? Me ha visto, ¿eh? Sí, porque está cabreada. Aquí hay una puerta. ¿Dónde está? Hostia. Hostia. Puta vieja. No me jodas, dice. Toma. Cuanto el hombro. Que te mueras ya. Los enemigos te dan cosas. Los del Resident Evil no te daban nada. Ah, que vienen más. Ah, claro. Ya me han escuchado todo, claro. Una vez que ya se entera... La vieja ha saltado ahí, madre mía. Con la vieja, tío. Yo, pero ya saben dónde estoy todo el mundo. Me calla, hombre. Ea, uno de cinco. Vale, ahora viene todo Dios a por mí. Que estarán aquí abajo, ¿no? Yo. Yo. ¿Qué cojones? Escopeta, ¿ves? Me empaca, me empaca. Cerra. Y yo, ¿y yo? Que be... Hermano. Que bestia. Aquí como te pillen la lía, ¿eh? Lágrima índigo. Hola índigo, tío. Hostia, que enemigo. Mira, esta gente me está... Yo me cago. Se ha venido a muerte, ¿eh? Toma por culo. Toma por culo. Tío, toma por culo. Toma, calvo. Joder. No vea, ¿eh? Combates tan guapos, pero son difíciles, ¿eh? Hostia. Esto tengo que ponerla arriba. Cuchillo de cocina. Madre mía, cuántas cosas. Me estoy agobiando. Me quedan de pistola. Rubí, otro rubí. ¿Pero eso para qué es, tío? Me han dado, ¿eh? ¿Cuál es mi vida? Porque no lo sé. A ver. No sé cómo estoy de salud. Me han dado una vez. A ver, combinar. No, lo he usado, tío. No quería usarlo. Crear. Con... Venga, esto. ¿Vale? ¿Esto lo puedo crear? No, lo puedo equipar. Y esto lo puedo crear con... Esto, venga. ¿Vale? Así me quito espacio. Esto lo puedo crear con esto. Y no tengo pólvora. Ah, sí tengo pólvora, tío. Perfecto. Crear necesito... No, me he editado de escopeta. Me he encontrado más... ¿Cómo se llama? Más recursos de esto. Una de pistola sí tengo más. Bueno, tengo que poner esto arriba. ¿Quién es más nada? ¿Mira? No, coño. Creía que no se podía abrir, digo. Métela ahí. A ver. Eso estaba aquí arriba, ¿no? Aquí. Ah, no. Aquí no está. Es que ya una vez que te pille uno ya... No van los cocinos. Qué pestazos ellos tienen que ver aquí, tú. Ahí hay otro de esto azul. Dos de cinco. Vale, le damos para arriba. Eh, ¿cómo subí antes? Ah, por aquí, ¿no? ¿Es activado esto antes, no? Sí. ¿Está herido o qué? Porque está... Estará cansado, ¿no? A ver. Vamos a poner esto aquí. Apalancado. Qué puerta abierta. Ah, está aquí. Ah, abajo, ¿no? Vale. Vale, hop. ¿La puedo saltar? Oh, qué salto ha pegado. Qué puerta he abierto. Ah, esta. Vale, vale. A ver. No me he saltado nada. Sagrario. Máquina de escribir. Ah, vale. Esta es... Medallón azul. Eh, eh. Aquí están los medallones. Ah, que salen en el mapa. Entonces, ¿qué sentido tiene que salga aquí en el mapa? Ya sé dónde están, ¿no? ¿Dónde estaba este? Aquí. Qué pestazo. Tú estás tapando la nariz. ¿Dónde está? Pone que está... Ah, mira. Lo del loto está... Está aquí a mi derecha. Está la máquina de escribir. ¿Y? No, aquí no. Para allá. Aquí está. Espera, que todavía falló el tiro, ¿eh? No te asustes, gallina. Que no te voy a hacer nada, hombre. Vamos para allá. Espera, te voy a guardar la partida. Vaya que... Yo qué sé. Aquí, ¿no? Sí, ahí está la máquina de escribir. Guardar. Guapísimo, tío. Está guapísimo este juego. Vale, vámonos. Escopeta, ¿cómo va? Recargala ahí. Vale, vamos para... Para allá. A ver, espérate. Aquí voy a poner un rubí o algo. No, aquí no puedo poner nada. Eso de momento no puedo hacer nada, ¿no? A ver, mapa. Nada, de momento está todo... ¡Y un huevo me de ahí! Ahí está el huevo, ¿eh? ¡Para acá, huevo! Vale, vamos para allá. ¡Buah! ¡Yu! Esto es grande, ¿eh? Ahí hay algo, ¿eh? Mantén. Empuja ahí, empuja ahí. ¿Qué es yo? Una vaca, tú. Qué asco, tú. Lago. Vale. El lago debe estar por aquí. Hombre, estaba por donde lo... Donde lo indica. Peseta. ¿Y por aquí va a pasar? No, no puedo, ¿no? Eso es que está cerrado, ¿no? Por aquí también puedo ir, ¿no? Peseta. Esto es grandísimo, ¿no? Esto es enorme, tú. Peseta. Vale. Se supone que ya por aquí no puedo ir. Cerrado y ya está. Vámonos. Vámonos para el lago, tú. Vamos a buscar a la hija del presidente. Algo va a pasar, que esa sale ahí la de guardando. Esto es enorme el mapa, ¿eh? Pórbora. Qué bien el trimeo aquí. Si hay... ¿Qué? ¿Qué pasa? Hijo de puta. Yo sí, vamos. Trimeo de una manera. Y yo... Tira el marón, ¿vale? Y yo... Tira el nota, ¿eh? Y yo tirándome cosas, ¿eh? El Pedro y yo estamos aquí viéndote. Grande. Y yo... Qué hijo de puta. Y yo la abuela. Y yo me cago en la abuela. Quítate de... Y yo me... Me ha reventado la abuela de mierda. Su puta madre. Un huevo de esto, a ver lo que hace. Y yo que me tiran cosas. Tengo que correr, ¿no? ¿O qué? Tiene la linterna, que no veo. Tiene la linterna, que no veo. Desde aquí había algo, ¿eh? ¿Me he saltado ahí? No. 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 Se puede abrir. Joder. ¿En serio me ha visto, tío? Pero... Pero esto es increíble, ¿eh? Y yo que... Que... ¡Hijo puta! No. Me ha agachado. Me ha agachado, tío. Hay una trampa ahí, ¿eh? Me ha agachado, tío. He visto el... La cuerda. ¡Eh! Me va a tirar un... ¡Hijo puta! ¡Oh, joder, tío! Me he combinado... ¡Buah! Me han reventado. Nah, nah, nah. Me han reventado. ¡Hijo puta! Ya... ¿Queréis que...? Ya está. Me habéis cabreado. Me habéis cabreado. Hay una trampa. Aquí hay otro, ¿no? Joder, tío. Mira. Mira, se ha comido... Forastero, dice. A ver. Venga, tira, tira otra de esos. ¡Qué perro, tío! Joder, que mala puntería ahora. ¡Hijo puta! Que me ha tirado eso, que yo... Venga, la va a dar... La va a dar compañero. ¡Siguiente! ¡Siguiente, venga! Conto al pecho. Y el otro tirando cosas, tío. Lo voy a reventar. ¿Dónde está el otro? Vamos, gilip... ¡Oh, ya! Que no vea, tío. Sigue tirando cosas, aquí yo. ¡Oh, pero qué le pasa a esta gente! Y no, tengo munición de escopeta, tío. Tengo poca. Mira, voy a reventar ese que está ahí arriba, eh. ¡La reviento, la reviento! ¡Yo! ¿Pero quién lo está tirando? ¿El mismo tío de arriba? ¡Me cago! Este, ¿no? Pesado. Hay otro arriba. Cartucho, escopeta. Yo, el de arriba me está poniendo de los nervios. ¿Dónde está? Es una vieja. Mira, ¿dónde está? Marona, hazme. Hazme la cabeza. Mira. ¡Hijo de puta! Toma, toma. ¿Sabes qué te digo? ¡Ahí va eso! Toma, lo que tú... Lo que tú mismo dices. ¡Ahí va eso, no? Pues toma. ¡Joder! Con las trampas, tío. Me las como todas, eh. Tía, estoy... Estoy jodido, eh. Voy a tomarnos un huevecillo de esto. ¿No puedo? Ah, no puedo. Vamos a ver. Ya que se han ido todos... Me he cargado todo. Tiene gran cosa, ¿no? Nada más que era para... Para pelear con los imbéciles esto, ¿no? Ahí va eso. ¿Otro hay ahí, tío? Me voy a cargar sigilo. No quiero gastar tanta munición, tío. ¡La gilipollas! ¿Esto qué es? Espera, espera, espera. Me voy a cargar los que hay ahí. Está guapísimo el juego, ¿eh? Espinela. Espera, espera. Vaya que me vean, ¿no? No traen a nadie. Yo la he partido la mitad, mira. Toma por culo. Baja por la escalerita. Ahí está. Hostia, ahí hace falta otra cosa, ¿no? Una llave. ¿Qué está pegando? Golpe. Vamos a echar un... Debar los tres. No tengo el juego. Termina esa secuencia. No tengo el juego, pero vamos, me lo pillo. Venga, va, va. Venga, me seguiré. No tengo el juego, no me lo he comprado al final. Eso me lo descargo yo en nada. Sí, sí, sí. ¡Dio, quién está pegando golpes! Me estoy poniendo nervioso, ¿eh? Espérate, Olme, que estoy un poco nervioso, tío. Espérate, me voy a descubrir... Voy a descubrir quién está pegando golpes. No, no, no los pegués tú, porque espérate. Por ahí no se puede pasar. Espérate un momento, que voy a ir... Y yo, hermano. Espérate, espérate, que voy a ver si hay algo aquí en el lago. No hay nada, ¿no? Ah, no se puede pasar. Buah, este juego, vamos, me pegaría... Todo lo oficial. No, no, sí, sí. Sí, ahora cuando termine... Me meto, ¿eh? Sí, no había agua mutada tampoco. Me gustaría pasármelo, ¿eh? Pero poco a poco, que si no... Es que no quiero... Pasármelo tan rápido el juego, que si no... Quiero disfrutarlo. ¿Te está gustando, Olme, el juego? Aquí hay una llave. Madre mía, hace falta llave. Está guapo, ¿o que sí? Hay una bomba ahí, ¿eh? Hijo de puta. A ver, se activó de aquí, ¿no? Mira, desactiva. Y yo, ¿qué coño hay ahí, hermano? Que se escucha. ¿Qué? Girar. Y yo... Mira, enorme, tú, ¿eh, chicos? Archivo obtenido, vale. Ya lo analizaré. Y yo, hermano, tengo una gana de saber quién está pegando golpe. Me voy a poner hasta la escopeta. Y yo está guapo, el de la motosierra, ¿eh? Y el de... Notas desde el martillo. ¿Qué es ese ruido? Ahora lo escuchas, picha. Llevo yo escuchar dos o dos media hora. ¿Qué pasa? ¿Qué cojones? ¿Qué estás haciendo, chalao? ¡Hijo de puta! ¡Un forastero! ¡Mira! Que sigue vivo el perro. Le he pegado. Ah, que hay otro ahí. Espérate, a ver si hay un punto de guardado. Que yo creo que tiene gabe ya. Baja. ¿En serio? Bueno. Cuando haya un punto guardado ya lo guardo, ¿eh? Ya guardo y voy. ¡Hermano! 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 Duele, ¿sabes? Me pareció que querías hablar. Muy listo, señor. Oye, ¿tienes... ...tabaco? Es malo para la salud. Oh. Bueno. ¿Puedes desatarme? ¡Hermano! ¡Joder! ¿Qué pasa? ¡Otra vez él! ¿Quién eres? ¡Y tú! ¡No te muevas! Hostia, guac en el dos, tío. Que no para de seguirme un... ...un bicharraco. Hostia. Me ha envenenado, tú. Me ha metido un virus. Fin del capítulo, señores. ¡Qué pasada, tío! Máquina de escribir. Resultado del capítulo, a ver. Pero, hermano, pero yo quería saber... ...las llaves y todo eso. Yo tengo que abrir cosas, ¿no? Tiempo, eliminaciones, 38. Precisión, 79. Veces dañado, 13. ¡Uf! Son muchas. Hay que mejorar. Máquina de escribir. Pa' guardar la partida. Mañana voy a seguir otra vez, ¿eh? Veando que no, ¿eh? Mañana me voy a pegar más vicias. Porque tengo unas ganas. Pero ha durado poco el primero, ¿eh? El primer capítulo. Ha durado poquito. Bueno, bichitas. Mañana seguimos con el capitulito. Con el... ...de Sienes, ¿eh? Saludito, ¿eh? Adiós.